El significado de las palabras Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al significado de las palabras para hoy aquí en el PBO a través de Willax y los 91.9 FM de PBO Radio La radio con fe, usted ya sabe ya Nos habíamos quedado en el último significado con la palabra joya, ¿no? Usted recuerda, alaja, usted recuerda Bueno, de ahí se desprendió otra palabra Brocamantón ¿Qué cosa es brocamantón? Joya grande de oro, piedras preciosas a manera de broche que llevaban las mujeres en el pecho Y también está astrágalo con tilde en la segunda A Astrágalo, dice la RAE que es tragacanto También es, en términos anatómicos, uno de los huesos del tarso que está articulado con la tibia y el peroné En términos arquitectónicos es cordón en forma de anillo que rodea el fuste de la columna debajo del tambor del capitel Y astrágalo también, en términos militares Adorno de las piezas de artillería antiguas compuesto de un cordón o junquillo colocado entre dos filetes Habían quedado esas dos palabras pendientes Significado ahora de Mero ¿Qué cosa es mero? Mero es pesteleosteomarino del suborden de los acantopterigios Muy apreciado por su carne que llega a tener un metro de largo con cuerpo casi oval achatado de color amarillento oscuro por el lomo y blanco por el vientre cabeza grande y algo rojiza y boca armada de muchos dientes Son muy descriptivos, hay que decir en la RAE con los animales específicamente Pero Mero también es puro, simple y que no tiene mezcla de otra cosa en sentido moral e intelectual ¿Qué les parece? Significado ahora de meramente ¿Qué es meramente? Meramente es, dice la RAE Solamente Simplemente Sin mezcla de otra cosa Significado ahora de pesquisa Las dos con S por favor Hasta los policías se equivocan como les digo acá siempre Pesquisa es información o indagación que se hace de algo para averiguar la realidad de ello o sus circunstancias También pesquisa, dice la RAE que en Ecuador es agente de la policía secreta Yo no sabía eso Significado ahora de engolar Engolar es dar resonancia gutural a la voz Así como cuando hablaba Alejandro Toledo Seguro usted que se engolaba la voz Eso es engolar Un ejemplo, ¿no? Un chascarrillo de pasada también Engolar es eso entonces ¿Y qué cosa es gutural? Gutural es perteneciente o relativo a la garganta Gutural también es, en términos fonéticos dicho de un sonido que se articula en la parte posterior del tracto vocal Así como cuando hablé hace un rato Como Toledo Significado ahora de denuncia Acción y efecto de denunciar Denuncia también es documento en que se da noticia a la autoridad competente de la comisión de un delito o de una falta ¿Y qué es entonces específicamente denunciar? Denunciar es avisar o dar noticia de algo Denunciar también es pronosticar Denunciar también es promulgar publicar solemnemente Denunciar también es participar o declarar oficialmente el estado ilegal, irregular o inconveniente de algo Denunciar también es delatar También es denunciar Dar a la autoridad judicial o administrativa parte o noticia de una actuación ilícita o de un suceso irregular En términos de derecho Denunciar es dicho de una de las partes notificar la rescisión de un contrato y la terminación de un tratado En términos de ingeniería dice la RAE es dicho de quien cree haber descubierto una mina miren ustedes o de quien se propone beneficiar la que está caducada acudir a la autoridad competente para que se registre su nombre y denuncia y quede asegurado con esto su derecho a obtener la concesión de aquella mina Esto está en la RAE Imagínense ustedes esa acepción Bueno Este fue el significado de las palabras Dejen sus comentarios y comparte este video si les gustó Nos vemos Chau El significado de las palabras